Arrancamos el 15 de diciembre, una nueva temporada, un nuevo año. En principio le queremos agradecer a Raúl, que nos dio otra vez la oportunidad a nosotros, confiando otra vez por todo lo bueno que pasó el verano pasado, y bueno, otra vez acá. Y también agradecerle al Sindicato de Empleo y Comercio, que hicimos un convenio importante, que los benefició en el 50% en el precio de sus afiliados. ¿Con qué profes están trabajando? Y estamos trabajando con cinco profes, en el nivel de los más chiquititos, cuatro en el nivel de intermedio, dos más con los más grandes. Tenemos nosotros dos, que somos los guardavidas, y tenemos dos ayudantes más, que están en la parte de secretaría, papeles, y dando una mano a la pila también. Y han reunido una cantidad importante de chicos. Sí, la verdad, por suerte este año, ya habiendo hecho una buena temporada, el año anterior, tenemos un número muy importante de chicos, que superaron nuestras expectativas ampliamente, superamos los 250 chicos, que para nosotros, la verdad, es un número único, que no teníamos pensado que se nos podía dar la posibilidad, pero bueno, como siempre, con trabajo, y por suerte rodeado de buena gente, de buenos profesores, podemos tener esa cantidad de chicos, y a su vez que puedan pasarla bien acá, en lo que es la pileta, en esta temporada. ¿Y qué actividades empezaron haciendo? Arrancamos la primera semana, con lo que es ambientación, porque tuvimos muchos chicos nuevos, la mitad o más venían ya de la temporada anterior, pero tuvimos muchos nuevos que venían de otras colonias, entonces, al no conocerlos, tomamos toda la semana de pruebas. Esta semana ya empezamos con la enseñanza específica por niveles, ambientación y algo de flotación en los chiquititos, mejorando crawl y aprendiendo crawl para los intermedios, y ya perfeccionando los otros estilos con los más grandes. ¿Y va a haber algo especial en estas fechas? Sí, para mañana tenemos una jornadita, una actividad pequeña, para conmemorar la Navidad, ¿sí? Después nosotros tenemos la de otra actividad para Reyes, y después, bueno, estamos en la jornada de mitad de temporada, que es una jornada recreativa que dura todo el día, y bueno, y el cierre del campamento final, ¿no? Y después, bueno, dejarnos de agradecer, como siempre, como bien dijo Cristian, a la Comisión del Club, y al Sindicato de Empleo y Comercio, como también a todos los papás que, la verdad, nos mandan a nuestros chicos, que ya por segundo año consecutivo que estamos nosotros, los tienen acá, y todos los años los siguen mandando, y bueno, creemos que todo esto nos va a servir para un futuro, y seguir siempre apostando a seguir creciendo.